clases y bueno, en lo que respecta el material que se les comparte. Ok, solo quería mostrarles esas dos cositas en lo que es la plataforma. Ok, hasta aquí tienen alguna duda. Supongo que va a haber alguien que dice, ah, todavía no he compartido las diapositivas, que sí, no he compartido todavía las diapositivas, lo voy a compartir al finalizar el capítulo 1, para que todos tengan, bueno, la última versión, porque lo voy actualizando conforme le doy una mirada, entonces, para que tengan la carpeta completa. Ok, hasta aquí tienen alguna duda. Buenas tardes, licenciada. Me acabo de fijar en Classroom y no están las clases grabadas. ¿No tienen acceso directo al Drive? Me parece que la carpeta de Drive está vacía, no como usted, y creo que no soy la única. Porque aquí está como compartido, este ícono de personitas es compartido, 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 y está en la clase del grupo. Para disculpar, licenciada, debe ser que mi compañera está entrando con su correo, o sea, el normal, tiene que entrar con el correo institucional, yo también estaba entrando ayer con mi correo normal y no me aparecía nada, me apareció en blanco. Y ya cuando le entré con mi correo institucional, ya recién me aparecieron los videos. Debe ser este mismo caso para mi compañera, para mis otros compañeros que no lo aparecen. Buenas tardes, chicos. Yo soy el Jesús de las Franceses, y hay un link directo en la descripción del grupo de WhatsApp. Pueden intentar ingresando desde ahí y con su correo institucional, porque igual tenían problemas y les dije cómo tenían que entrar prácticamente paso a pasito ahí con el correo institucional y les he entrado al Classroom, es a donde se tiene que entrar con el correo personal. Las clases son con el correo institucional, por si acaso. De todas formas, para facilitarles un poquito, les estoy copiando el acceso a las clases grabadas. Bueno, básicamente son menos de dos años, creo que estamos llevando las clases de forma virtual. Yo he empezado las clases, en realidad el primer curso que se ha llevado a cabo virtualmente en verano ha sido el año pasado, si no estoy mal. Ya hemos sido nosotros los conejillos de Indias, los nuevos docentes, que dábamos las clases. He visto problemas que tienen las personas con el institucional y las personas que más bien entran con su correo personal no tienen ningún problema, es lo que yo sé. Ahora, en el entendido de que es básicamente un dominio de Gmail, no tendrían que tener mucho inconveniente. De preferencia utilicen su correo personal si tienen el dominio de Gmail para que puedan acceder mucho más fácilmente a lo que son las clases. Pero no tendrían que tener por ninguno de los dos casos. A ver, si podrían probar ahorita con el enlace que les acabo de pasar en el WhatsApp, probemos, porfa. Y así, porque yo a veces me dicen, véalo, véalo, y yo ya me olvido. O sea, me voy a otras actividades y lo olvido. Por favor, podamos. Normal. Sí, sí. Qué extraño. Debería verse de las dos formas. De todas formas, con el enlace ustedes lo pinchan. Y bueno, lo vamos a cambiar también en la descripción de la pantalla. Más, lo vamos a copiar. Ok, vayan viendo, porfa, y me van dando su conformidad. Y bueno, vamos a ir añadiendo unos cositos más acá. Y bueno, vamos a ir añadiendo unos cositos más acá. Ok. Podemos, entonces todos ya logren acceder a la clase. Podemos, o algo más que quieran comentar, mencionar, compartir. Gracias. Ok. Tenemos buen retorno, ¿me escuchan? ¿Logran ver la pantalla? Sí, licenciado. Ok. Creo que yo estoy teniendo ahora problemas porque estoy un poquito distorsionado lo que me habla. Bueno, el día de ayer, me van escribiendo en el chat si hay algún problema. El día de ayer lo que hemos hecho es básicamente ver las escuelas y teorías sobre la naturaleza de la actividad financiera. Bueno, haciéndoles un poco de remember, es decir, de otra forma, dicho profesionalmente y más bonito, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto el día de hoy. Una retroalimentación en dos palabras. No podemos entender nosotros a la actividad financiera del Estado como netamente economía o como netamente político. Tenemos que entender a la actividad financiera del Estado desde estos dos puntos de vista. Tiene una parte política y una parte económica. Ahora vamos a entrar con más fuerza a lo que les acabo de decir, solo que visto desde otro panorama. Iniciemos primero con el fenómeno financiero y sus elementos. Bueno, el fenómeno financiero básicamente se trata de todas las actividades que están relacionadas con los ingresos y gastos del Estado. Esto también lo hemos visto el día de ayer, si no estoy mal. Me corrigen para que no me vaya a pasar. Creo que. Ok, muchas gracias. Esta parte la hemos visto todavía. Gracias. Sí, la vimos, Lice. Ok, hemos visto entonces la ciencia de las finanzas como una ciencia de la economía. Lice, ayer nos quedamos en la anterior diapositiva. La que está actualmente en la pantalla no la vimos aún. Sí, Lice, todavía no. Ok. Gracias, gracias. Y ahora me voy a poner comentarios para no preguntarles y continuar con la clase. Bueno, entonces veamos a las finanzas, a la actividad financiera del Estado. Vamos a verla desde el concepto, desde la ciencia de las finanzas. Vamos a entender a la ciencia de las finanzas como ciencia de la economía debido a qué. ¿A qué se refiere con lo que se refiere con lo que acabo de decir? Es medio muy teórico, no me gusta. A ver, las finanzas públicas están relacionadas, vamos a ver más adelante, que están relacionadas íntimamente con la ciencia económica. Si hablamos de finanzas públicas, evidentemente estamos hablando de finanzas. Y las finanzas es una ciencia, es una disciplina. A ver, aquí una pregunta que tal vez no sé, ¿a qué nivel estamos todos? Bueno, entonces les lanzo la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es una ciencia? ¿A qué me refiero cuando digo que es una ciencia? ¿Por qué la economía es una ciencia? ¿Por qué las finanzas son una ciencia? ¿Por qué estudia la economía? ¿Por qué? Ay, perfecto. ¿Por qué es analítica objetiva y explica el método científico, Liz? Me quedo con los dos últimos. Perfecto, yo ya no tengo que añadir nada más. Lo único que sí, les voy a pedir sus nombres. Ok. Los dos últimos, por favor. Jeremy Reynald dice. ¿Johnny me dijo? ¿Perdón? Jeremy. Ah, Jeremy. Ok. ¿Jeremy qué? Reynaga, Liz. Reynaga. Sí. Ok. Reynaga. Carlos y Jeremy. Perfecto. Yo ya no tengo que añadir nada más. Ustedes ya están preparados para hacer métodos, que es una materia casi de último semestre. Lo que acaban de decir sus compañeros, cuando yo hablo de ciencia, quiere decir que son teorías que pueden ser validadas por el método científico. El método científico es una serie de pasos que se sigue para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, todo lo que respecta a finanzas y todo lo que respecta a economía son ciencias ciertas, son ciencias verificadas por el método científico. Entonces, las finanzas públicas tienen una parte científica. ¿Y cuál es la parte científica? La parte de las finanzas. Entonces, aquí estamos diciendo que se entiende la ciencia de las finanzas como una ciencia económica. ¿Por qué? ¿Alguien a priori así como comentario me puede decir? Yo sé que es una pregunta como que a veces uno no la siente o no la entiende en toda su esencia. Pero, ¿por qué las finanzas están relacionadas con la economía? ¿Alguien me puede decir o votar cualquier cosa? Lo que piense. ¿Estás relacionada con el dinero? ¿Qué relacionadas con el movimiento económico? Ya me quedo con los dos. Carlos nuevamente, ¿no? Y la mujer que está haciendo quedar bien a nuestro género. ¿Hola? ¿La que dijo movimiento económico? Daniel Isarazo. Daniel. Bueno, Daniel y Carlos tienen toda la razón. O sea, si yo hablo de finanzas netamente, o sea, ya automáticamente tengo que entender que estoy hablando de algo de economía. ¿Por qué? Porque está relacionada con los recursos, está relacionada con la administración de dinero, administración de dinero o equivalentes. Entonces, está vinculado, pero vayamos a verlo ya más desde el punto de vista profesional y en terminología que necesito que ustedes sepan. Bueno, aquí, ok. Entonces, volviendo al tema. Vamos a entender a la ciencia de las finanzas como una ciencia económica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque investiga las condiciones en las que debe desenvolverse la actividad productora del Estado a fin de generar valor. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Básicamente, a la administración que el Estado va a tener con estos recursos. ¿Cómo se va a desenvolver el Estado para generar valor? ¿Y cómo va a generar valor el Estado? ¿El Estado va a generar valor solo si administra los recursos de manera eficiente? ¿Alguien puede decir un nuevo concepto de eficiencia? No sé si lo vimos tal vez en este o en mi otra materia. Se me pueden cruzar los cables. ¿Es la capacidad de realizar o cumplir actualmente una función? Bueno, es el uso racional y de manera eficaz para, o sea, que se utiliza para alcanzar un objetivo utilizando menor recurso. No me equivoco. Ok, me quedo con Carlos y me quedo contigo. ¿Cuál es tu nombre? Hasta ahí. Nicolén Caro. Ok. ¿Carol Nicolás, me dijiste? Perdón. No, Nicole. Ah, Nicole. Ok. Ajá. Y mi apellido es Caro. Caro dice. Ok. Me quedo con Carlos y con Nicole. Nicole. Tenemos que, son dos conceptos que vamos a ver en toda nuestra vida. Y lo dejemos en claro a partir de ahora y para siempre. Amén. No puedes ser eficiente si no eres eficaz. Y hay un pequeño silencio para que se quede en su retina. No puedes ser eficiente si no eres eficaz. ¿Por qué? Porque eficaz es decir, yo voy a aprobar esta materia este semestre. Esa es tu meta. Es un objetivo. Ahora, que tú quieres ser eficaz. Necesariamente, si tú eres eficaz, no quiere decir que seas eficiente. Bien, yo voy a aprobar esta materia con los dos primeros parciales. Ah, ok. Has optimizado tu tiempo. Has optimizado tus recursos. ¿Para qué? Para aprobar la materia en el menor tiempo posible. Entonces, si yo cumplo mi objetivo y a la vez este objetivo lo cumplo con el menor recurso posible, el recurso puede ser un recurso tangible o intangible. No necesariamente tiene que ser monetario. Entonces, si yo cumplo mi objetivo, mi meta, con los menores recursos posibles, yo soy eficiente. Y luego, de aquí en un futuro, Dios quiera que un docente les dé el concepto de productividad adicional a lo que les acabo de decir. Mientras tanto, nos vamos a quedar con esos dos principios de eficaz y eficiente. Y lo vamos a cerrar ahí, nuestro cerebro, y nos vamos a quedar con eso. Entonces, volviendo a terminología jurídica, nosotros vamos a decir que el Estado solo va a generar valor si administra sus recursos suficientemente. ¿Cuál es la meta del Estado? ¿Alguien me puede recordar cuál es la meta máxima del Estado? ¿Por qué existe el Estado? ¿El bienestar social? ¿Ya? ¿Hacer las necesidades? ¿Hacer las necesidades? Voy a ser más exigente. Quiero que me digan, básicamente, cuál es la razón de la existencia del Estado. ¿El Estado sería más bien? Un poquito más. Vayamos un poquito más. Un poquito más. Hasta ahí está bien, Carlos. Te tomo la palabra, pero un poquito más. Seamos más exquisitos, más finos en los conceptos. Sería el encargado de recolectar los recursos y administrarlos para gastarlos en las necesidades de la sociedad. Ya. A ver. Ahí veo que están levantando las manitos, solo que estoy concentrada en lo que me están diciendo. A ver. Me voy a quedar con el concepto de Carlos, sin embargo, le voy a agregar más. ¿Se acuerdan que había necesidades que se clasificaban en absolutas y relativas? ¿Cuál es la razón de ser del Estado? A eso me refiero con la existencia. Es la satisfacción de las necesidades públicas absolutas. O sea, ya estamos hilando fino. Estamos hilando fino. Entonces, el Estado va a generar valor. Solo se administra sus recursos eficientemente. Y eso quiere decir que va a cumplir la satisfacción de las necesidades colectivas de todos. Mediante el uso de recursos, mediante el uso mínimo de recursos. Entonces, solo así el Estado va a generar valor. Ok. Entendamos a la ciencia de las finanzas como una ciencia de medio. Hemos visto que básicamente es una herramienta. Y esta herramienta que utiliza las finanzas públicas es de carácter económico. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar que el gasto público, que está relacionado con las finanzas públicas, es un medio económico para satisfacer las necesidades públicas. ¿Hasta ahí va? ¿Hasta ahí se captó? ¿Hola? A ver, dicho de otra forma. El Estado existe para satisfacer las necesidades públicas colectivas. ¿Cómo satisface el Estado estas necesidades públicas colectivas? ¿Qué satisface mediante el gasto público? El gasto público es un medio económico. Por eso se concibe o se entiende, dicho de otra forma, a la ciencia de las finanzas como una ciencia de la economía. Entonces, no podemos entender a las finanzas si no entendemos a la economía. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas van a ir por el camino de las teorías económicas. Es decir, que las teorías económicas van a dar las pautas para que las finanzas públicas actúen. Si bien vamos a hablar del Estado, no estamos hablando de individuos, de agentes económicos a nivel micro, a nivel pequeño, estamos hablando del Estado y estamos hablando de necesidades colectivas, vamos a usar las teorías económicas para implementar soluciones para satisfacer necesidades mediante el gasto público. ¿Hasta aquí estamos? Seguimos entendiendo a la ciencia de las finanzas públicas. Ok. Esta materia incluso se debería llevar con finanzas internacionales. Hemos visto en la anterior diapositiva que tenemos que entender a la ciencia económica para entender a la ciencia de las finanzas. Ahora, no nos olvidemos que las finanzas vienen acompañadas del término público. entonces estamos hablando de aspectos políticos, público político. Ok. Entonces, tenemos que darle importancia al aspecto político dentro de las actividades financieras del Estado. Esto lo voy a eliminar. Ya. ¿Y por qué es importante el aspecto político dentro de la actividad financiera? Si me estás diciendo, a ver, Isabel, me estás diciendo que las finanzas públicas van a ir por el camino de las teorías económicas. Sí, van a ir por el camino de las teorías económicas. Pero, ¿cuál es el fin último del Estado? ¿Cuál es el fin último? ¿Alguien me puede repetir? Porque yo estoy cansada de decirlo. Satisfacen las necesidades, Miriam. Y las necesidades públicas, y las necesidades públicas, ¿a qué se refiere? Es como decir, tienen un aspecto político. O sea, el fin último del Estado es un fin político. Los medios que utilice para satisfacer estas necesidades son económicos. Pero el fin último es político. Por eso es importante el aspecto político dentro de la actividad financiera. Entonces, es importante que nosotros vayamos a cuestionar los fines que pretende lograr el Estado y también si estas herramientas son idóneas, si estas herramientas son las correctas. Podemos cuestionar el fin político del Estado. ¿Por qué? Entonces, tenemos que también entender que las finanzas vienen acompañadas de aspectos políticos. Porque el fin último del Estado, que es satisfacer las necesidades, son netamente políticas. Entonces, cuando hablemos de actividad financiera por enésima vez, estamos hablando de que tiene una naturaleza política y económica. es decir, es decir, que tiene una mamá que se llama economía y un papá que se llama político. Y de ahí nacen las finanzas públicas. Podríamos repetir, los fines estatales son de naturaleza política. y los medios por los cuales va a satisfacer las necesidades son de carácter económico y siguen y siguen la teoría económica. Sin embargo, el criterio del Estado, es decir, cómo el Estado piensa, cómo el Estado actúa, hace que adopte ciertos caminos que ya son criterios políticos dentro de una realidad económica. es decir, su actuar del Estado va a ser dentro de una realidad económica pero con un criterio político. por último, el objeto del estudio de las finanzas es el estudio valorativo de cómo y para qué el Estado obtiene y hace sus erogaciones. Es decir, la ciencia de las finanzas examina y evalúa los métodos mediante los cuales el Estado recauda y realiza los gastos. Ok. No sé si se acuerdan en unas diapositivas cinco o seis diapositivas anteriores. Hemos visto los fenómenos económicos de la actividad financiera. Hemos visto que tenemos que entender a un mundo de cosas para entender la actividad financiera del Estado y cuando vamos añadiendo ciertos ingredientes nacen ciertas ramas dentro de las finanzas públicas que nos ayudan a entender el concepto en su totalidad. Todos estos que estoy enunciando aquí es lo es lo que ya hemos visto anteriormente pero solo de carácter enunciativo aquí ya lo vamos a desarrollar. Primeramente vamos a entender la política financiera. Básicamente la política financiera se ocupa de la elección de los gastos y recursos. Elección. Este sí, este no y este vaya y este para acá. Básicamente es eso. En función de una orientación política determinada y variable claro no se olviden que los aspectos políticos son criterios criterios de mandato. No vamos a comparar el mandato que tuvo Hugo Banzer Suález con el mandato que tuvo Evo Morales. Solo comparando imagínense las políticas que ellos tienen. Son totalmente antagónicas. si nosotros nos vamos a analizar una política liberalista versus una política centralista ¿qué diferencias van a encontrar? ¿A qué me refiero con esto? Váyanse a Cuba o váyanse a Venezuela y vean cómo está su política. ¿Qué sucede con Venezuela? todos vemos noticieros que vemos venezolanos acá en cocha pidiendo limosna o haciendo lo que pueden hacer. ¿Qué tipo de política están usando allá en Venezuela? ¿Alguien tiene más o menos una idea? Podemos discutir y es interesante ¿no? o sea son aspectos ya analíticos que hay que tomar en cuenta si ustedes deciden irse a un país tienen que tomar en cuenta los aspectos políticos. Venezuela se rige por una política centralista donde el Estado es intervencionista donde el Estado se lo agarra todo y dice no un ratito aquí no hay libre mercado yo voy a hacer todo nadie se meta yo sé cómo hacer las cosas inclusive el papel higiénico está subvencionado es decir solo un rollo de papel higiénico para cada familia me estoy inventando no sé cuántos rollo se estarán dando pero por ejemplo un rollo de papel higiénico semanal para cada familia ¿qué sucede si les da algún tipo de infección estomacal? yo no creo en los extremos para mí los extremos son malos en todo yo sí creo que el estado tiene que intervenir pero tiene que dejar también al libre mercado no puede ser que el estado se agarre de todo porque después hay déficit presupuestario y eso hemos visto porque el estado básicamente solo se encarga de gastar 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 entonces nosotros también tenemos que hacer ese análisis de la política financiera de cada estado volviendo al tema que ya me estaba yendo a otro lado la política financiera entonces básicamente se ocupa de la elección de gastos y recursos en función a una orientación política determinada y variable y variables en función a cada mandato según los objetivos perseguidos por la acción estatal ok entonces la política financiera tiene una esencia una esencia más política una esencia más destinada a los fines que debe cumplir el estado no a los medios es decir básicamente que lo que busca es cumplir con los objetivos perseguidos a su vez examina y evalúa los métodos mediante los cuales el estado recauda y realiza los gastos la economía financiera sin embargo se encarga de analizar el fenómeno económico financiero y sus efectos que tienen desde el punto de vista económico cuando me refiero aquí desde el punto de vista económico amplio como específico me refiero al punto de vista macroeconómico y microeconómico la sociología financiera básicamente se ocupa de las fuerzas políticas y económicas que intervienen en la actividad financiera a ver esto ya lo hemos visto la actividad financiera no puede ser concebida si no entendemos desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero sin embargo estas dos fuerzas tienen un a ver dicho de otra forma la actividad financiera está compuesta por fuerzas políticas y fuerzas económicas estas dos y como las mezcla el estado no sé eso va a ser en función a un criterio que tenga va a tener una consecuencia a nivel social es decir tiene una implicancia en aspectos sociológicos y dentro de la estructura social y puede crear incluso nuevos equilibrios sociales en algunas crisis económicas en algunas no en todas se hace más evidente lo que acabo de mencionar hemos visto incluso hemos visto incluso que hay países que están en su desarrollo o sea ni siquiera hay clase solo baja media y alta hay clase sub baja a eso me refiero con que las políticas la actividad económica del estado tiene una implicancia sociológica tiene una implicancia en la estructura de la sociedad entonces en la forma en cual actúe el estado dentro de las finanzas públicas va a tener una implicancia en los equilibrios sociales la administración financiera y es más tecnicismo más tecnicismo en lo que respecta a la administración de recursos tecnicismo me refiero a que bueno necesitas conocer ciertas habilidades para poder ejecutar algún rol la contabilidad la administración el control la fiscalización los procedimientos tributarios etcétera básicamente es como que te tienes que memorizar un manual para poder realizar algo eso es tecnicismo obviamente esto está enfocado dentro de las dentro de las finanzas públicas todo lo que estoy diciendo está enfocado dentro de las finanzas públicas ok vamos a entrar a otro subtema que es el derecho financiero y su relación con las finanzas públicas ok básicamente vamos a ver los aspectos jurídicos del fenómeno financiero alguien tiene alguna idea aparte de lo que acabo de poner acá en la diapositiva a qué se refiere con jurídico o con norma alguien tiene algún preconcepto por ahí obviamente no somos yo menos no soy abogada ni nada por el estilo ni tampoco he estudiado ningún cursillo de derecho ni nada pero hay que entender ciertas cosas que son parte de la formación integral como profesional alguien tiene alguna idea algún preconcepto de que es norma de que es jurídico de que es ley es un principio para imponer o dirigir algo a ver de nuevo de nuevo un principio para imponer o dirigir una conducta podrían ser normativas que se establecen para regular el comportamiento de la sociedad me quedo con esa si bien es un enunciado de google me quedo con esa y la vamos a desmenuzar me la vuelves a repetir tu nombre más yo reglas establecidas para regular el comportamiento de la sociedad si 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 flores araujo orían alexia bien ok alexia 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 Ok, volviendo al tema, entendamos la relación que tienen las finanzas con el derecho financiero. Bien, si hablamos de derecho financiero, ya la palabra derecho, así cuando les choca, así derecho, ya están hablando de aspectos jurídicos. Y si hablo de aspectos jurídicos, estoy hablando de normas, leyes, reglamentos que rigen la conducta de los individuos en una sociedad. Nuestra sociedad está delimitada, bueno, por un territorio y estamos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, si hablamos de finanzas públicas, también tenemos que ver la parte de derecho, porque están relacionados. Las finanzas públicas, si bien hemos visto que tienen aspectos políticos y tienen aspectos económicos, es decir, que está enfocada en fenómenos económicos, está provocada por designos políticos. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto que la parte política rige la forma en la cual el Estado va a satisfacer las necesidades. Entonces, el derecho financiero, si bien es una disciplina jurídica, se refiere a la actividad financiera desde el punto de vista normativo que las regula. ¡Ay, Dios! Uno dice, a ver, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? El Estado no puede actuar como se le va la gana dentro de la sociedad. También tiene ciertos reglamentos, ciertas leyes, ciertas normas que permiten que el Estado actúe, bueno, con una cancha rayada. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte también que está relacionada con el derecho financiero. Si bien es una disciplina jurídica netamente que se encarga de normas y leyes, nosotros vamos a enfocar a las normas y leyes que están relacionadas con la actividad financiera. Porque para estudiar la actividad financiera del Estado necesitamos comprender el derecho financiero, no solo la ciencia de las finanzas, porque ambas disciplinas están enmarañadas. Y ambas disciplinas examinan el mismo hecho. Por un lado, una las regulará mediante leyes, mediante normas, y por otro lado, bueno, va a ver de dónde y cómo va a obtener los recursos. La ciencia de las finanzas estudia la esencia de las finanzas públicas, su ordenamiento, su clasificación, sus funciones. Explica los efectos de los gastos y los recursos, ofreciendo información para elaboración de las leyes financieras, su interpretación y aplicación. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si hablamos de la ciencia de las finanzas, esta va a estar enfocada en cómo el Estado obtiene los recursos y cómo los gasta. Entonces, eso va a ser alimento, eso va a ser un alimento para el derecho financiero. Entonces, el derecho financiero, si yo lo veo como una persona, el derecho financiero va a obtener toda esta información, y va a elaborar leyes y normas para que nosotros la apliquemos, para que nosotros la interpretamos, para que nosotros la cumplamos. Porque recordemos que son leyes y normas que van a regular el actuar de nosotros y del Estado también. Entonces, el derecho financiero, con el estudio de la estructura jurídica de los gastos y los recursos, ¿a qué me refiero con la estructura jurídica? Todas las leyes y normas que están relacionadas con los gastos y los recursos que va a utilizar el Estado para satisfacer las necesidades. Entonces, el derecho financiero, con el estudio de la estructura jurídica de los gastos y los recursos, complementa a la ciencia de las finanzas. Entonces, las finanzas públicas es básicamente es un tema gigantesco, gigante, gigante. Que en este semestre lo vamos a tener que hacer chiquitito y así súper esencial, porque si ahorita nosotros nos damos cuenta, tiene una base económica. Tiene una base política. Y tiene una base de derecho más. O sea, obviamente nos vamos a ir más al aspecto financiero y económico, pero tampoco podemos dejar de lado el aspecto jurídico. El aspecto que está relacionado con las normas y las leyes. Ok. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mis estimados estudiantes. Nos vemos el día domingo para las personas que tienen tiempo de pasar las clases extra. Y si no, yo se las voy a dejar la clase grabada. No se preocupen. Hasta aquí estamos bien. ¿Tienen alguna duda? Ya tenemos bastante contenido para dar un buen repasito antes de su examen, su primer parcial. Les voy a adelantar que una vez que concluyamos el primer tema, les voy a hacer un pequeño repaso para que ustedes estén preparados para su primer parcial. Un repaso súper cortito para que puedan ya establecer las bases de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, licenciado. Ok. Ok. Entonces, nos quedamos aquí. Un gusto de verlos a todos. Bueno, no de verlos, de escucharlos, mínimo. No van a poder verlo. A ver. No van a poder verlo. Pero les acabo de decir que pinchen en el enlace que les pasé para ver si aún están o no. Sí, claro, claro. Ok. No hay problema. Listo. Entonces, nos vemos el día domingo. No hay problema. No hay problema. No hay problema.